Yo vendo unos ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros Quien me los quiere comprar Los vendo por hechiceros Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Y ahorita las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Y ahorita las noches las paso Suspirando por tu amor Las flores de mi jardín Con el sol se decoloran Y los ojos de mi negra Lloran por el bien que adora Las flores de mi jardín Con el sol se decoloran Y los ojos de mi negra Lloran por el bien que adora Más te quisiera Más te amo yo Y ahorita las noches de mi negra Y ahorita las noches las paso Suspirando por tu amor Cada vez que tengo penas Me vuelvo a la orillita las noches de mi negra Y ahorita las noches de mi negra Si han visto mi amor pasar Y ahorita las noches de mi negra y cuentan las noches y las pasos suspirando por tu amor.